en la municipalidad de usulután las autoridades decidieron cerrar el parque central para evitar contagios de kobe 19 el sitio se encuentra cordonado sin embargo aseguran muchas personas llegan en horas de la mañana y tardes y sin importarles la cinta amarilla ingresan a estar realizando acciones de ocio situación que no debería suceder por eso me hace un llamado a la población para evitarlo sabemos que hay línea maría en el parque más sin embargo hay gente irresponsable que viene a sentarse ya que no está autorizado acá en esta zona si este decirle que nosotros como municipalidad estamos prácticamente haciendo ciertas cuestiones en apoyo a que este virus no se siga propagando en lo que es la ciudad de usulután este el parque prácticamente fue habilitado por las mismas personas en un tiempo entonces éste se volvió a cerrar debido a que a veces había mucha gente sentada en la panca habían hasta tres personas en una sola banca gente sin mascarilla entonces éste como municipalidad se tomó a bien volverlo a cerrar para evitar este tipo de situaciones el cuerpo de agentes municipales realiza un monitoreo del lugar de manera constante en horas de la mañana y tarde y todo aquel que es sorprendido al interior del parque se le solicita pueda retirarse hasta el momento aseguran que ninguna persona ha mostrado algún tipo de enfado debido a esto consideran que será cuestión de tiempo para que la población pueda ir entendiendo la situación y evitando acercarse al lugar personas que lo toman a bien o sea quizás hay personas que quizás no no saben que la cinta maría significa que está cerrado pero hasta el momento no hemos tenido malas experiencias con las personas de ellos se retiran prácticamente ahí en la propia esquina estaban unas ventas también ya instalándose lo cual no es permitido porque lo que queremos es que en ciertos lugares desde lo que es usulután no no se no se ve esa esa cantidad de gente a esas aglomeraciones si no así en el área comercial prácticamente son cosas que no podemos hacer mucho porque la ley no nos ampara como municipalidad pero hacemos lo que está a nuestras manos las autoridades locales hacen un llamado a la población usuluteca para que evite ingresar a este lugar y de disminuir los casos de contagios de kobe 19 con imágenes de josé celaya de manuel boquín noticiero tvm